¿Cómo se llaman? Mi nombre es Nilo López, soy estudiante de Economía de octavo semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y recientemente, como yo soy extranjera en Colombia y no conozco mucho de las leyes y eso, y he visto muchas cosas en las noticias con los estudiantes y el gobierno. ¿Me puedes decir algunas cosas sobre eso? Pues, ¿qué pasa en esos momentos con el gobierno nacional? El gobierno nacional es el ente encargado de girar los recursos hacia la parte pública y en cierta parte regular también los recursos del ente privado en las universidades, en la educación, digámoslo así. En Colombia hay un fenómeno social que es pertinente mencionarlo y es una desigualdad, una brecha social que hay, sobre todo en la parte educativa. Entonces, este año el gobierno nacional pretende imponernos la reforma a la ley 30, reforma a la educación, la cual, con ella, los estudiantes de bajos recursos como yo, que pagamos un salario mínimo, lo que en Colombia sería menos de un salario mínimo, lo que en Colombia en pesos sería más o menos unos 320 mil pesos en esta universidad, no lo pretenden incrementar en más o menos unos 2 millones 500 por semestre. ¿Qué pasa? Los estudiantes en estos momentos estamos rechazando una reforma como esta, no solamente porque nos quite los beneficios de estudio a los estudiantes de bajos ingresos como nosotros, sino porque la inyección de capital privado a la universidad pretende formar técnicos y no estudiantes con pedagogía. Al referirme a eso, ¿qué quiero decir? Pues que tú verás dentro de poco, pues si esa reforma se aprueba, que digamos una multinacional como Coca-Cola va a tener acá una oficina, puede que esta oficina estudiantil desaparezca para darle un espacio a una oficina de Coca-Cola que va a entrar a regular el capital presupuestal en la universidad. Eso es más o menos el problema con la reforma de la ley 30. ¿Y los estudiantes qué están haciendo sobre eso? En estos momentos lo que los estudiantes hacemos es muy poco, por un problema también social que tenemos en Colombia y es que la reforma a la ley 30 se pasa al Congreso de la República. En Colombia el Congreso de la República el ente encargado de avalar o no esas reformas es un ente de corrupción, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen los estudios, las cifras, y que el 70% de los congresistas que salieron en la última elección están condenados por parapolítica. ¿Qué pasa con esa reforma? Esa reforma nosotros los estudiantes la estamos dando a conocer para que la gente se entere y eso, pero esa reforma llega al Congreso y si no hay una veeduría política limpia y transparente no podemos hacer nada los estudiantes contra eso. Marchar no es solo la solución, hay que también hacer un acto político contundente en Colombia. ¿Y qué pasaría si ustedes hablan duro? ¿Qué pueden hacer a ustedes? En Colombia hay un fenómeno social que es la represión, ¿sí? La represión básicamente es lo que nos tiene oprimidos al pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, bueno, ¿qué pasa si ustedes hablan duro o sí? O lo que se ve en noticias en Colombia, que encapuchados en las universidades, que la infiltración guerrillera, que terroristas, cuando todo el mundo sabe que no es eso, ¿sí? O sea, lo que se sabe es que son estudiantes mismos que se organizan, estudiantes que al ver que no se escucha en la calle, ese sentir de protesta, lo hacen por medio de otras acciones, ¿sí? Yo no estoy diciendo acá que nosotros los estudiantes tenemos que encapucharnos para ser escuchados, ni mucho menos. Estoy recopilando lo que pasa en Colombia. Una de las cosas que pasa en Colombia es que hay una guerra, así muchas personas no lo quieran aceptar. Hay una guerra. Y nos están acabando los estudiantes que pensamos. En una de las cosas que dice el Plan Nacional de la Reforma, el Plan de la Reforma, la Ley 30, dice que se van a comparar qué es más equitativo, qué es económicamente más rentable, perdón. Si dejar una carrera como lo es Economía o una carrera como lo es Filosofía. Ahí se ve claramente que se está desplazando una carrera que le ayuda a la formación pedagógica a un estudiante por una carrera que sirve para inyectar dinero. ¿Y tú tienes miedo de organizar cosas así? En Colombia el miedo se perdió hace rato, sobre todo acá en Boyacá. Boyacá es... Yo que estudio Economía y compara uno el territorio de Boyacía, uno se da cuenta que Boyacá es más rico por extensión que Estados Unidos. Si nosotros trajéramos la tierra de cultivo que tiene Estados Unidos para Boyacá, o sea, no equivaldría ni siquiera al 50% de cómo es la producción que se puede hacer acá. Pero ¿qué pasa? Eso es como en todo el mundo. Donde hay riqueza natural, hay una pobreza absoluta. ¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el África? Y Boyacá es uno... El Chocó es el principal, la principal ciudad más pobre que hay en Colombia y luego sigue... El departamento más pobre y luego sigue Boyacá. Acá en Boyacá tenemos que dejar el miedo y tenemos que organizarnos y salir y decirle a la gente que somos ricos y que no queremos que nos gobiernen los corruptos. Pero los que están luchando contra eso, ellos, por ejemplo, la policía, los militares han tomado acciones contra ustedes. Desde 1964 cuando se formaron las FARC en Colombia, ese ha sido también como el inicio de la represión, si se pudiera decir, contra los estudiantes. Porque los estudiantes no todos somos guerrilleros, sí. O sea, tenemos un pensamiento de izquierda y seguimos unos lineamientos, como lo decía el Che Guevara y como lo decía Mao, más de un revolucionario. Pero nosotros simplemente, acá lo que nos une, a mí no me une ni siquiera con mis compañeros si son de izquierda, de derecha o centro, a mí no me importa eso. A mí me importa defender mi universidad y defender a la población. Y donde hay inequidad, no importa si tú eres azul, verde, amarilla, roja, colorada, lo importante es que todos no podemos permitir eso. En Boyacá, si tú te das una vuelta por los pueblos, ves una pobreza que es increíble, pero una pobreza social, sí. Porque tú miras los campos llenos, la tierra está ahí, la tierra hay que cultivarla, sí. O sea, nos falta eso también, una cultura social para que la gente, sí, aproveche lo que la tierra nos ofrece. ¿Y qué crees esa solución? No, la solución es organizarnos, definitivamente. Darle a entender a la gente, no sé, darle las herramientas para que la gente entienda. Y las herramientas no son las armas, hay que culturizar a la gente y hay que enseñar a leer a la gente. Si tú ves las cifras de Boyacá, Boyacá es uno de los departamentos con más índice de analfabetismo que hay en todo Colombia y un pueblo que no sepa leer, es un pueblo ignorante. Hay que darle esas herramientas, apenas la gente por lo menos lea y entienda un poco más, va a entender muchas problemáticas sociales. El gobierno nacional pretende eso, ¿no? Compran, le quitamos la plata a un colegio y compramos dos tanques. En Colombia hay algo muy, a mí me parece hasta gracioso, porque si tú te das cuenta, esta universidad tiene un déficit, o sea, nos falta un presupuesto de 141 mil millones de pesos, ¿sí? Y el ataque nada más al guerrillero Mono Jojoy, valió, con todas las toneladas que le enviaron de armamento y todo eso, costó 675 mil millones de pesos, algo así. O sea, no es ni siquiera una pequeña parte de lo que necesita esta universidad para salir adelante, ¿sí? La guerra en Colombia no es la solución, y eso es lo que ha demostrado desde lo de Álvaro Uribe, ¿sí? Si acaban con la guerrilla, va a salir más gente a pelear, porque en Colombia hay mucha pobreza y la gente no se va a dejar morir de hambre tampoco. Y a los extranjeros que no conozcan mucho de Colombia, ¿te gustaría decirles algo? Claro, Colombia es... Colombia puede que tenga un conflicto social, que haya un nivel de desigualdad, pero aquí somos felices, ¿sí? O sea, yo creo que es uno de los países más felices que hay en el mundo. Pese a todo lo que pasa acá, la gente es muy unida. No falta unirnos más, pero la gente es muy bien con los extranjeros. De hecho, lo que yo les comentaba, acá estudia gente de otros países que vienen de intercambio de Francia, Inglaterra, de China, y son nuestros hermanos también, ¿sí? O sea, no hay banderas, no tienen que haber banderas, no tienen que haber himnos, no tienen que haber... Si tú le ves en la primera acta de la Declaración de los Derechos Humanos, dice que todo hombre es libre de caminar por donde quiera. Pero nacieron las banderas, nacieron los países, y vean, somos emigrantes. Pero bienvenido a Colombia, vengan a Colombia, Colombia es... Colombia no es pasión, Colombia es vida. Bueno. Gracias. Bueno.